Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 5 de julio de 2023, el día en el que se hace oficial la retirada de las mascarillas tanto en los centros de salud como también en la farmacia. Una retirada que nos viene bien en esta época del año en la que estamos en pleno verano. Un verano en el que recibimos múltiples turistas en el municipio de Mogán llegando a triplicar la población turista que visitan también nuestras playas. Y precisamente esta mañana el PFAE de Limpieza Luxury hacía un mantenimiento y limpieza también de la playa de las Marañuelas en la localidad de Arguineguín. Comienza el verano en Mogán, una época del año en la que recibimos miles de turistas en nuestro municipio llegando a triplicar la población censada. El buen clima y la diversidad de playas hace que nuestras costas se llenen de locales y visitantes que llegan para disfrutar de jornadas de sol y baño. Por ello, es importante que nuestras playas presenten un correcto estado y mantenimiento. Precisamente esta mañana los alumnos y alumnas del PFAE Luxury Mogán Limpieza de Mañana han estado trabajando en la playa de las Marañuelas en Arguineguín para retirar todas las piedras, algas o residuos presentes en el arenal. Los vecinos y vecinas que cursan esta formación desde hace unos meses comenzaron sus estudios con la parte teórica. Sin embargo, desde hace un mes llevan realizando trabajos prácticos en el municipio como de proceso cristalizado del suelo. En esta ocasión han aprendido cómo se realiza el mantenimiento de una playa. En la jornada de hoy comenzaron el trabajo a primera hora aprovechando la ausencia de sol para retirar las piedras de mayor tamaño que perjudican el tránsito por el arenal. Posteriormente se procedió a la retirada de residuos de diferente tamaño. Para ello resultó de gran ayuda la utilización de la nueva máquina adquirida por el ayuntamiento el pasado mes de febrero para la limpieza y desinfección de la arena que funciona con un sistema de cribado mediante tamizado. Los alumnos y alumnas también retiraron las algas de la playa. La presencia de estos restos marinos que trae la corriente destaca principalmente en esta zona del municipio. Además aprovecharon la ocasión para concienciar a la gente de mantener las playas limpias y depositar la basura en las papeleras y puntos habilitados en la zona. El ayuntamiento de Mogán cuenta desde el mes de marzo con siete nuevos programas de formación en alternancia con el empleo. Un total de 105 vecinos y vecinas del municipio se benefician de estos proyectos de formación teórica y práctica de 11 meses de duración que están financiados por el Servicio Canario de Empleo y la Administración Local Moganera. La realización práctica que estamos haciendo con el alumnado hoy es una limpieza de playas. En general hemos empezado a primera hora con la fresca retirando las piedras de mayor tamaño para que no dificulten a la gente el disfrute de la playa. Las hemos acercado aquí a la parte del muro y después ha venido un vehículo del ayuntamiento para ya retirarlas definitivamente. Hemos continuado haciendo, como decían los alumnos, la retirada de los residuos y ahora estábamos con el tema de las fanerógamas, las algas que llegan, pues continuaremos adecentando por las escaleras, etc. Es una máquina muy útil porque lo que hace es cribar la arena, tiene una malla, entonces la arena pasa a través de la malla y lo que son residuos y piedras de cierto tamaño se quedan ahí retenidas y después manualmente eso se vacía. O sea, es una forma mucho más rápida de limpiar la playa, porque un operario a lo mejor en un día te puede limpiar esta playa prácticamente toda. Sí, sí, estamos empezando ahora del último mes ya, pero que primero necesitan una formación teórica, evidentemente no pueden desarrollar una labor si no tienen la formación teórica para hacerlo, ya están completando esa formación teórica, entonces ya estamos empezando a hacer estas realizaciones profesionales que las llamamos, son como unas prácticas, son unas prácticas de una actividad laboral real y lo haremos muchas veces para que la gente coja la soltura necesaria para ser profesionales del área. Pues hoy estamos haciendo una realización de quitar residuos de la playa, como las piedras, papeles, todo lo que vemos por ahí, las algas de la playa, para mantener la playa en condiciones, para que tanto el turista como la gente de aquí tengan una playa donde pueda disfrutar de la playa, de todas las cosas. ¿Y hay muchas, han notado muchos residuos? Sobre todo lo que es las algas, pero lo que es residuos así granditos y eso, más bien tabacos y cosas de esas. Hemos visto mucha basura allá de lata, papeles de platina, de esos de bocadillo, y hay como esencia a la gente de que aquí hay papeleras, puntos de donde se ponen para tirar la basura, y si tú llegas a una playa, tú tienes que dejar la playa como tú, cuando tú llegaste, si la playa está limpia, tú tienes que dejar la playa tal cual la viste. Y precisamente en esta etapa estival en la que nos encontramos, muchos de nosotros abandonamos nuestro domicilio para irnos de vacaciones, es por ello que la Policía Nacional ha lanzado un comunicado con algunas recomendaciones para llevar a cabo para evitar los robos en nuestro domicilio. Ante la llegada del verano, los agentes de la Policía Nacional han emitido una serie de recomendaciones fundamentales para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones relacionadas con robos o hurtos. En cuanto a las medidas a tener en cuenta en la vivienda, se aconseja cerrar adecuadamente puertas y ventanas, prestando especial atención a aquellas que den a patios interiores, viviendas en planta baja o a nivel de la calle. Es fundamental no divulgar información sobre las vacaciones en redes sociales ni dejar mensajes en el contestador que indiquen la ausencia del hogar. Una medida recomendada es programar luces, televisión o radio para que se enciendan y apaguen automáticamente, dando la sensación de que la vivienda está ocupada. También se sugiere designar a personas de confianza que puedan vaciar el buzón y revisar el estado de la vivienda, incluso subiendo las persianas durante el día. Por último, se recomienda guardar objetos de valor y dinero en lugares seguros. En cuanto a las medidas a tener en cuenta en la calle, la playa o la piscina, se aconseja llevar solo lo necesario y no perder de vista las pertenencias. Asimismo, se aconseja proteger los aparatos electrónicos, bolsos y carteras en lugares con espacio y evitar grandes aglomeraciones. En el transporte público, se sugiere mantener el bolso cerrado hacia adelante y utilizar los bolsillos delanteros. En el caso de estar hospedado en un hotel o apartamento, se recomienda no dejar llaves, dinero u objetos de valor en la habitación y utilizar las cajas de seguridad que ofrecen. Además, es importante vigilar el equipaje y los objetos personales en las zonas comunes, como la recepción o los restaurantes. A la hora de regresar de las vacaciones, se aconseja prestar atención a ciertas situaciones y, en caso de observar alguna de ellas, no entrar y comunicarlo a la policía a través del número 091. Estas situaciones incluyen puertas o ventanas abiertas, ruidos extraños, mirillas manchadas o presencia de objetos extraños en el marco o la cerradura de la puerta. Con estas recomendaciones, se espera que los ciudadanos puedan disfrutar de un verano tranquilo y seguro, evitando posibles incidentes relacionados con robos y hurtos. Las vacaciones empiezas cuando donas es el lema del nuevo spot del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia que lleva a cabo durante el verano para animar a la gente a que done sangre una etapa del año en la que se producen menos donaciones, dado las vacaciones de la mayoría de la población. Bajo el lema, las vacaciones empiezan cuando donas sangre, la campaña de verano tiene como objetivo principal animar a la ciudadanía a incluir la donación de sangre como parte de la rutina de preparativos veraniegos, de manera que tengan presente este hábito antes de salir de vacaciones. La campaña tiene un tono distendido, que aluda al verano desde un punto de vista fresco, idóneo para conectar con los intereses del momento y útil como palanca de recuerdo de que la necesidad de donar sangre sigue estando muy presente, pues los y las pacientes, receptores de sangre, no tienen vacaciones. El objetivo es ampliar el nivel de conciencia y estimular una reacción ciudadana que permita paliar el tradicional descenso de donaciones durante este periodo estacional. Las distintas piezas que configuran la campaña serán visibles a través de redes sociales, vinilos en guaguas y mobiliario urbano, y estará activa hasta el 30 de septiembre. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda a la población las razones para donar sangre en verano, una época en la que tradicionalmente desciende el número de donaciones por múltiples razones. La donación de sangre es un pilar fundamental que garantiza el buen funcionamiento del sistema sanitario. En Canarias hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender la actividad hospitalaria programada y de urgencias. Esta actividad hospitalaria se mantiene durante todo el año y, en consecuencia, es preciso sostener el número de donaciones necesarias para atender esta demanda. ¿Cuándo empiezan de verdad tus vacaciones? ¿Cuándo te subes a un flamenco rosa y no te importa? ¿Cuándo olvidas el sonido de tu despertador? ¿O cuándo decides pintarte cada uña de un color distinto? Las vacaciones empiezan cuando donas sangre. Y cuando donas sangre, continúa la vida. Efectodonación.com Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Gobierno de Canarias Y un aviso para los estudiantes del municipio de Mogán que solicitaron las subvenciones municipales para el curso 2022-2023. Recordarles que tienen hasta el próximo día 31 de octubre para justificar dichas subvenciones. Lo pueden hacer a través de dos vías. Una, la telemática a través de la web del ayuntamiento o la vía presencial pidiendo cita al 928 15 8800 a través de la página web mogán.es o también a través de las oficinas de atención al ciudadano. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. La noticia más destacada del día es que el Gobierno ha dado por finalizada la obligatoriedad de la mascarilla 1.208 días después. El fin de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 permite que 1.208 días después decaigan todas las medidas extraordinarias ligadas a la pandemia como la obligatoriedad de usar mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias mientras que pasan a ser altamente recomendables en entornos con personas vulnerables. Con este acuerdo del Consejo de Ministros que entra hoy en vigor tras publicarse en el BOE la situación pasa a ser la misma que había antes del decreto de crisis anterior a 2020. Señala el titular de Sanidad José Miñones. En tribunales la defensa de Ramírez pide la nulidad de la instrucción realizada por Alba. La defensa del empresario y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez así como la del empresario Héctor de Armas han pedido la nulidad de la actuación del exmagistrado Salvador Alba en el procedimiento desde noviembre de 2015 ya que consideran que llegó al mismo con un fin desviado. Así lo han puesto de manifiesto este martes durante la primera jornada de la vista oral que la sección primera de la Audiencia de Las Palmas está celebrando contra Ramírez y el que fuera administrador de la desaparecida Seguridad Integral Canaria Héctor de Armas por un supuesto delito contra la Seguridad Social por un presunto fraude de unos 36,66 millones de euros. En el área de turismo Canarias supera en mayo las cifras prepandemia de turistas extranjeros. El turismo en Canarias saca pecho y vuelve a superar cifras prepandemia. En mayo las islas recibieron 969.343 turistas extranjeros un 8,3% más que en el mismo mes de 2019 según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con el informe la variación mensual también es positiva Si se compara con los datos de abril el número de visitantes extranjeros creció en mayo en las islas un 9,7%. Además en lo que va de años han superado los 5,9 millones de visitantes un 21% más que en el mismo periodo de 2022. Y en política el Parlamento de Canarias ha celebrado el acto de apertura de su decimoprimera legislatura. El Parlamento de Canarias ha celebrado este martes el acto de apertura de la decimoprimera legislatura en la que uno de los principales retos será en palabras de su presidenta Astrid Pérez acercarse a la sociedad para que la institución deje de ser un gran desconocido para los habitantes de nuestra tierra. Pérez se encargó de abrir el solemne acto con un discurso en el que hizo hincapié en que el Parlamento debe ser en los próximos cuatro años el reflejo de la sociedad canaria y mejorar sus mecanismos de comunicación y participación para que la ciudadanía sienta como propia esta institución. Aproximemos posiciones impulsemos la búsqueda de acuerdos favorezcamos la moderación y el respeto mutuo para fortalecer juntos los pilares de nuestra convivencia y nuestra democracia. Sepamos estar a la altura de las personas a las que representamos. Debemos tener presente que el futuro de Canarias que se construye de forma conjunta y resulta necesaria la aportación de todos y todas para poder avanzar. Este debe ser el foro donde desde el respeto a personas e instituciones se discuta de manera constructiva donde la palabra sea protagonista y donde el encuentro entre diferentes posturas sea posible en beneficio de Canarias y de las ocho islas. Y para terminar el Cabildo de Gran Canaria solicita la evaluación ambiental del tren. El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la evaluación de impacto ambiental del proyecto del tren que unirá las palmas de Gran Canaria y Maspalomas ha informado la Corporación Insular. Para ello se ha juntado el documento técnico de proyecto el estudio de impacto ambiental las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas efectuados a las administraciones públicas y a las personas afectadas. Muchas gracias Claudi. Pasamos ahora a hablarles de deporte y aprovechamos este espacio para ofrecerles nuestra disculpa a toda la audiencia. En el día de ayer informamos de la noticia de la octava edición de la traiña Trail Seiza una noticia en la que nos informamos del podio femenino es por ello que pedimos disculpas y queremos aprovechar la ocasión para ahora sí informar de la clasificación general en categoría femenina. En el recorrido de 29 kilómetros resultó vencedora la deportista Raquel Padilla con un tiempo de 3 horas 39 minutos 50 segundos seguida por Nuria Torreira y Silvia León en la prueba de 15 kilómetros la ganadora fue Tatiana Cruz con un tiempo de 1 hora 37 minutos 18 segundos seguida por Sonia Fernández y Esmeralda Janet Ramírez en la distancia de 10 kilómetros ganó Cristina González con un tiempo de 1 hora 4 minutos 48 segundos completaron los primeros puestos de la clasificación Soraya Rodríguez y Diana García rogamos nos disculpen y no volverá a ocurrir Pasamos ahora a hablarles del tiempo se están registrando altas temperaturas en la isla de Gran Canaria en las últimas horas concretamente la mayor temperatura del día de ayer se registró en la localidad de Tejeda conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria será de predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y de los intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura en el resto poco nuboso despejado baja probabilidad de calima ligera en altura a primeras horas tendiendo a desaparecer temperaturas en descenso especialmente significativo en zona de interior de las islas más montañosas viento del norte en la mitad oriental y del nordeste en la occidental con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve En Gran Canaria en el norte predominio de los cielos nubosos en el resto poco nuboso despejado baja probabilidad de calima ligera en altura a primeras horas tendiendo a desaparecer temperaturas en descenso especialmente significativo en zona de interior todavía se podrían alcanzar o superar los 30 grados centígrados en medianías de la vertiente sur viento de componente norte con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste donde no se descarta que alguna racha pueda alcanzar los 70 kilómetros por hora en cumbres viento del noroeste con intervalos de flojos y brisas en la costa sur y en el municipio de Mogán amaneceremos con cierta nubosidad que tenderá a desaparecer a lo largo del día dejando cielos completamente despejados y luciendo el sol las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 30 grados de máxima haciendo un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes miren esta curiosa reacción una pareja está en un túnel de terror y al aparecer uno de los actores para dar un susto el chico sale corriendo dejando a la novia sola atrás lo que no se espera es que ella se uniera al enemigo coge el hacha se suelta el pelo y salen corriendo detrás de él para atemorizarlo está claro que en situaciones de terror no puede fiarte de todo el mundo la forma de entregar la cuenta en este restaurante es única un paso de semana santa con peineta y mantilla incluida todos los empleados salen al unísono para dar la factura de lo consumido a los clientes que primero se muestran sorprendidos y luego ríen por la curiosa situación un vídeo que ha desatado miles de comentarios en tiktok me da a mí que no va a funcionar que los clientes cojan de excusa esa expresión de que Dios lo pague y hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de despedirnos queremos informarles de que esta noche a las 9 y media pueden disfrutar de una nueva entrega del salpique en esta ocasión contamos con el polifacético artista Rubén Pérez cantante también actor de musical y que tiene su propia aula de canto Rubén Pérez yo empecé en el mundo de la voz yo estudiaba música desde que tengo uso de razón yo estudié en el conservatorio yo hice 10 años de carrera en el conservatorio y después me especialicé fuera a día de hoy sigo siendo tenor porque mi voz es aguda pero yo canto lo que me eche lo normal es que siempre te lleves los noes lo normal y me llevan muchísimo muchos noes ojalá compañeros míos puedan decir de aquí y de otros sitios que puedan decir que hacen lo que yo hago y que realmente su vida está enfocada al arte en todas las vertientes que se pueda estoy al lado de actores que llevan toda la vida haciendo de actores de hecho yo no me califico nunca como actor eso lo dicen mis compañeros yo no me califico nunca como actor soy un intérprete vocacional de toda la vida he sido un músico que hace más cosas y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué me habré vuelto loco por nada muchas gracias por seguirnos ya lo saben quédese aquí en Radio Televisión Mogán disfrutando de nuestra programación y a partir de las 9 y media del salpique nosotros volvemos mañana con más información mientras tanto que sean felices que sean felices